¿Qué es el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense? de 20 años de edad. El mismo mantenía en el bolsillo derecho un documento de identidad personal por el cual nos podemos percatar que este sujeto respondía al nombre de Carlos Serrano, con número de identificación personal 4, separación 807, separación 171 y fecha de nacimiento 13 de marzo del 2000. El cuerpo fue embalado en una bolsa de plástico de color blanco. A través de información obtenida por parte de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional, se pudo conocer que el día 31 de mayo del presente año, a eso de las 12 y 15 horas, ciudadanos que se mantenían circulando por el lugar antes de escrito informaron mediante llamada telefónica a la Policía Nacional que se mantenía en una de las bancas del parque un cuerpo supuestamente sin vida. Es por esto que la Policía Nacional avanza del lugar para verificar la veracidad de la información. Después que la Policía Nacional hace las coordinaciones con la autoridad competente y posteriormente estos nos comisionan para proceder al guarda de los hechos, también se pudo conocer por parte de una fuente humana que por seguridad no reveló su identidad que este sujeto siempre estaba en el lugar a esto de las 12 horas en adelante y que en el mismo se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas. Supuestamente, este había tenido intercambio de palabras con unos sujetos de generales desconocidos, los cuales sin mediar palabras sacan a reducir un arma de fuego y le realizan varias detonaciones al ciudadano, se dan a la fuga en un vehículo tipo taxi que se mantenía esperándolos en la cercanía del lugar. El cuerpo sin vida se encuentra ubicado en una banca dentro del parque, con la cabeza en dirección noreste, el brazo derecho recogido pegado hacia el cuerpo y el brazo izquierdo extendido, sobresaliendo la banca. Cerca del cuerpo, específicamente al lado de la pierna izquierda, en dirección este, se mantiene una cangurera de cuero de color chocolate. En la parte derecha de la banca fue hallada una botella de cerveza corona ya consumida por la víctima y a menos de medio metro se encontró 17 dólares en efectivos pertenecientes también a la víctima. Al costado derecho de la víctima se encontró manchas de sangre en el lugar de la investigación pertenecientes al obsiso, debido al disparo que recibió que forma lagos hemáticos por el constante derrame de sangre. A un pie del inicio número 5 también se encontró un teléfono celular marca Redmi, color negro con cobertor rojo de diseño, el cual en el interior se le encontró información de compra y venta de drogas. En la parte lateral derecha de la víctima se mantiene una bolsa plástica que en su interior contiene un polvo de color blanco que se presume sea sustancia ilícita. A un metro en dirección oeste del cuerpo se encuentra un conjunto de llaves colgadas en un llavero que podría haberle pertenecido al obsiso. El arma de fuego tipo pistola con corredera de color negra y la empuñadura de color roja con negra se mantiene al suroeste del cuerpo sin vida aproximadamente a 4 metros. También en dirección oeste se encuentra una lata de soda de color roja con letras coca cola, aproximadamente a 3 metros del obsiso. Aproximadamente a 3 metros en dirección suroeste del cuerpo de la víctima se encuentra un conjunto de 3 municiones de bala de los cuales 1 está detonado y 2 sin detonar. En la parte trasera de la banca donde se mantiene el cuerpo sin vida, específicamente en el suelo se mantiene una gorra de color chocolate.